Que se escuche bonito Pidiendo que todo, todo le salga Si puede estar a la puerta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y ahí a la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, sí señor Ahí se encuentra el muchacho haciendo cintura sobre este, este pulque, sí señor No le pegue, no le pegue a todo, no le pegue No le pegue, no le pegue, no le pegue, no le pegue